Amigo, quiero platicar contigo Es que me duele dejar lo que yo más quiero Cuéntame el problema que tú tienes Que yo también sufro por una mujer Ella me engañó con otro hombre Y se ha burlado de este pobre corazón No sigas, yo soy ese hombre Y a mí también me ha engañado como a ti ¿Por qué me la quitaste? Perdona amigo, ella apareció en mi vida ¿Por qué me traicionaste? Yo no sabía, pues ella dijo que me amaba a mí Tal vez fuimos culpados Pero jamás Olvidaremos esa linda chiquilla ¿Por qué me la quitaste? Perdona amigo, ella apareció en mi vida ¿Por qué me traicionaste? Yo no sabía, pues ella dijo que me amaba a mí Tal vez fuimos culpados Pero jamás Olvidaremos esa linda chiquilla Deloceses son chiquilla «Por qué me traicionaste?» CC por Antarctica Films Argentina